En el verano de 1985, un feroz asesino en serie aterrorizó a toda la ciudad de Los Ángeles. Los Estados Unidos y el mundo entero serían testigos de una de las cacerías humanas más grandes de la historia y uno de los casos criminales más impactantes de nuestra era. Apodado como el Night Stalker, resultó ser un asesino psicópata único en su especie y digno de estudio. El inquietante e impredecible comportamiento de este homicida no tenía precedentes y se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para la policía. El 28 de junio de 1984, un brutal asesinato conmovió a la comunidad de Glasser Park, Los Ángeles. Jenny Vinko, una anciana de 79 años de edad, fue apuñalada en su propia casa mientras dormía. La ferocidad del ataque llamó la atención de los forenses, pues el homicida había intentado decapitarla. Se descubrió que el intruso había robado un par de objetos de poco valor, por lo que el móvil del crimen quedó en entredicho. Pasaría casi un año antes de que el asesino volviera a las andadas. La noche del domingo 17 de marzo de 1985, el oficial Gil Carrillo recibió una llamada mientras conducía su automóvil y se encontraba de servicio. Se le informó que se trataba de un caso de asesinato y se presentó rápidamente en el lugar de los hechos. Dale Okazaki, una mujer de 34 años, había sido asesinada en su propio hogar con un certero disparo en la cabeza. María Hernández, de 22 años, la amiga con la cual vivía, sobrevivió al ataque y pudo narrar la historia de la policía. Según las declaraciones de Hernández, había sido sorprendida por un sujeto que se introdujo en su casa mientras ella estacionaba el vehículo en la costera luego de volver de su trabajo. Por lo visto, el sospechoso la había seguido y antes de que se cerrara el portón automático, se coló ágilmente por debajo. Hernández solo notó su presencia cuando escuchó un pequeño ruido y se giró para ver de qué se trataba. El hombre, descrito como un sujeto joven, delgado, alto y completamente vestido de negro, la apuntó con un revólver y le disparó sin dudar, pero la bala dio las llaves que la mujer llevaba en la mano, la cual había subido a la altura de la cara para protegerse. Hernández se tiró al suelo y simuló estar muerta. El sujeto pensó que la había matado, por lo que ingresó tranquilamente a la casa y subió las escaleras del segundo piso, en donde se encontraba Dale Okazaki. Okazaki había escuchado el disparo y se escondió rápidamente detrás del aparador de la cocina, pero el intruso fue paciente y se quedó inmóvil entre las sombras. Posiblemente intuyó dónde estaba oculta la muchacha o escuchó su respiración, pues cuando ésta asomó la cabeza para verificar si el extraño se había ido, el asesino la estaba apuntando con el revólver y le disparó justo en medio de la frente, matándola en el acto. Posteriormente, el maleante accedió a la fuga. Los cartuchos de bala encontrados en la escena pertenecían a un revólver calibre 22 y fueron recogidos para ser examinados. La policía no encontró ningún indicio que revelara que el móvil era el robo, por lo que descartó esta teoría de inmediato. Aquel ataque había sido cometido de forma fría y sin un motivo aparente. 45 minutos después, a unos 16 kilómetros de distancia, otro hecho de sangre fue registrado por la policía de Los Ángeles aquella noche. José Dueñas, un vecino de Monterrey Park, escuchó dos disparos y los gritos desesperados de una mujer. Xia Lian Yu, un estudiante de leyes de 30 años, se encontraba atendido en el piso con dos heridas de bala en el pecho. Mientras era atendida por unos transeúntes y un policía que llevó al lugar, aseguró que un sujeto la venía siguiendo en un vehículo mientras se ya manejaba. La muchacha cometió el grave error de detener su automóvil para encararlo. Ambos se pusieron a discutir hasta que el hombre extrajo un revólver y le disparó dos veces a corta distancia. Xia Lian Yu fallecería dos días después a causa de las heridas. Los dos cartuchos hallados en el lugar pertenecían a un revólver calibre 22. Ambos ataques no parecían tener una conexión, sin embargo las evidencias señalaban otra cosa. Los especialistas se pusieron a trabajar y determinaron que las balas y los cartuchos encontrados en las dos escenas de los crímenes habían sido disparados por la misma arma. El 27 de marzo de ese mismo año, diez días después del ataque que se cobró dos víctimas fatales, la tranquila comunidad urbana de Whittier quedó aterrada ante el brutal asesinato de Vincent Zazara, un contador jubilado de 64 años y dueño de dos locales de Pisa y su mujer, Maxine Zazara, de 44 años. El hallazgo fue realizado por Peter, el hijo de la pareja, cuando los visitó al día siguiente. Notó que la puerta se encontraba entreabierta y sospechó que algo malo estaba ocurriendo. En una de las salas de la casa se encontraba el cadáver de su padre, Vincent, el cual había sido ejecutado de un disparo en la parte posterior de la cabeza. Por lo visto, se había quedado dormido en un sillón mientras miraba televisión y nunca sospechó que un intruso había logrado ingresar a su domicilio. En la habitación del matrimonio, el cuerpo de Maxine se encontraba atendido en un reguero de sangre. Había sido asesinada de tres disparos en la cabeza, desfigurada y además mostraba otras heridas punzantes en la zona pública, las manos, uno de los senos y el cuello. Cuando la policía llegó al lugar de los hechos, descubrió que Maxine había sido maniatada, seguramente después de despertar con el disparo que mató a su marido. El intruso ingresó a la habitación y lató con una cuerda para luego registrar la pieza en busca de algo de valor, pero Maxine logró liberarse de sus ataduras y consiguió alcanzar una escopeta que su marido guardaba celosamente bajo la cama. Sin embargo, para su desgracia, ésta se encontraba descargada. Cuando el asesino se giró y la descubrió apuntándole e intentando accionar el gatillo en vano, no dudó en dispararle en la cabeza. El criminal se enfureció tras aquel descuido. Fue hasta la cocina y cogió un cuchillo enorme para apuñalarla en repetidas ocasiones hasta desfigurarla. No conforme con esto, le extrajo los ojos y los dejó dentro de uno de los joyeros antes de marcharse de la escena. La única pista que dejó el atacante fue la huella de una de sus zapatillas, la que fue descubierta en la tierra, bajo la ventana por donde el sujeto logró introducirse en el hogar de los Asara. Los investigadores consiguieron rescatar un molde de yeso con la pisada, a modo de evidencia. La policía estaba sorprendida por la extrema violencia del doble crimen. Los resultados de los análisis de balas y casquillos encontrados en la casa de los Asara coincidían con los hallados de los asesinatos de Deilo Kazaki y Xia Lian Yu, pero algo los tenía ciertamente desconcertados. Todos y cada uno de los expertos en perfiles criminales estaban seguros de que no se podía tratar del mismo asesino. El modus operandi era distinto en los tres casos y el perfil de las víctimas demasiado variado. Tampoco los lugares de los ataques correspondían a un patrón determinado, algo que echaba por tierra cualquier teoría que apuntara al actuar de un asesino serial. A pesar de ello, las estrías de las balas indicaban que todos los disparos fueron realizados por una única arma, lo que terminó por consternar y poner nerviosos a todos los agentes que estaban a cargo del caso. No se podía crear el perfil de un asesino serial que no estaba categorizado, que por manual no existía. La noche del 14 de abril, el asesino volvió a atacar. Esta vez irrumpió en el hogar de William Doyle, de 65 años y su esposa Lillian, una mujer discapacitada de 64 años, quienes vivían en Monterrey Park. El intruso se coló en la casa de la pareja y entró a la habitación, le disparó a William en el rostro y luego procedió a violar a la indefensa mujer. Es muy posible que Lillian haya evitado mostrar resistencia porque, en parte, su condición se lo impedía, pero el hecho de que se estara tan dócil, pareció darle confianza al atacante, pues tras abusar sexualmente de ella, se marchó sin matarla. William, quien aún seguía con vida, logró marcar el número del 911, pero no pudo pronunciar palabra. La bala le había entrado por debajo del labio y le había destrozado la lengua y la garganta. Cuando las autoridades llegaron al lugar, William estaba agonizando. El hombre fallecería de camino al hospital. En la habitación se encontró un casquillo de bala calibre 22 y no sólo eso. Bajo una de las ventanas, marcada en la tierra, nuevamente una huella de zapatillas fue descubierta. Tras los análisis forenses, se confirmó que se trataba del mismo homicidio que tenía de cabeza a la policía. Los investigadores estaban sorprendidos. El asesino volvía a modificar su modus operandi de forma irracional. Incluso se había dado el lujo de dejar a una de sus víctimas con vida, lo que podía significar que se sentía con la confianza suficiente como para seguir matando de forma impune. Sin embargo, los expertos realizarían un descubrimiento que podía significar la identificación del escurridizo criminal. Las huellas de calzado, en contra de los dos últimos ataques, pertenecían a una marca de zapatillas muy poco común y que no había ingresado al país sino hasta febrero de ese mismo año. De hecho, las que correspondían a ese número eran cinco o seis pares en todo Estados Unidos y solamente un par de ellas fueron vendidas en el área de Los Ángeles. El detective Frank Salerno logró ubicar el establecimiento en donde fueron compradas las exclusivas zapatillas, pero el dependiente no consiguió recordar a quién se las vendió y el recibo no tenía ningún nombre. La investigación quedó en nada y la frustración de la policía fue evidente. Era una inmejorable oportunidad de identificar al asesino, una pista que los podría haber ayudado a cerrar el cerco, pero al menos de momento resultaría inservible. La noche del 29 de mayo, en la ciudad de Monrovia, Los Ángeles, el asesino se introdujo en el hogar donde vivían dos hermanas, Mabel Bell y Flores Lang de 83 y 81 años respectivamente. Esta vez, el asesino cogió un martillo de la cocina y arremetió brutalmente contra Mabel, asesinándola a golpes. Luego, fue hasta la habitación de su hermana y tras maniatarla, la violó y mató a martillazos. Antes de marcharse, cogió un lápiz labial y dibujó un pentagrama satánico en una de las paredes del dormitorio. También fue encontrado un dibujo similar en el cuerpo de una de las víctimas. Un mensaje tan desafiante y de estas características no fue pasado por alto por los investigadores. Aunque no había evidencia que ligara este crimen con los anteriores, algo lo hacía intuir que se trataba del mismo asesino. Las teorías de que el sospechoso estaba ligado a las ciencias ocultas o realizaba rituales satánicos, comenzaron a tomar fuerza. La policía comenzó a buscar agrupaciones relacionadas con el satanismo en la ciudad de Los Ángeles, pero el hermetismo de dichas cofradías no ayudó a sacar muchas conclusiones. Por otro lado, se comenzó a sospechar que el criminal podía estar cometiendo asesinatos fuera de los límites estatales con total impunidad, sobre todo si se consideraba sus extraños patrones de ataque. Las policías de varios estados comenzaron a colaborar entre sí, pero no consiguieron avanzar mucho la investigación. Aunque las autoridades aún no reconocían que la ciudad se encontraba a merced de un asesino serial de características aterradoras, varios periódicos y noticieros se encargaron de difundir aquellos desconcertantes crímenes. Mientras los investigadores se centraban en los casos de asesinato, otros hechos de violencia extrema fueron registrados por la policía en los días siguientes. Muchos de ellos parecían corresponder al actuar de un impulsivo violador en serie. Otros, sin embargo, se asemejaban al patrón de un atracador de hogares violento, frío y calculador. Nadie llegó a sospechar que todos estos ataques eran obras del mismo asesino. El 2 de julio, Mary Louise Cannon, una diuda de 75 años, fue apuñalada hasta la muerte luego de recibir un golpe con una lámpara que le partió el cráneo mientras se encontraba durmiendo en su habitación. Tanto los especialistas como la policía, al menos en primera instancia, no pudieron determinar si aquel crimen había sido cometido por el hombre que estaban buscando. Tres días más tarde, el feroz ataque que recibió una menor de 16 años al interior de su casa también llamó la atención de la policía. La joven fue sorprendida por un sujeto que ingresó a su domicilio cuando se encontraba sola. Recibió varios golpes en la cabeza con una plancha antes de que el sospechoso comenzara a estrangularla con el cable. Sin embargo, este comenzó a soltar varias chispas y el atacante se detuvo. Huyó del lugar dejando a la chica viva, aunque tuvo que resubir 478 puntos de sutura para cerrar las laceraciones en su cuero cabelludo. El 7 de julio, el asesino parecía estar más frenético que otras noches. Primero, entró al hogar de Joyce Nelson, una mujer de 61 años, a la cual asesinó con golpes de puño y patadas en la cabeza. Pocos minutos después, escogió otra casa al azar, ubicada en el mismo sector y se coló en ella. Sophie Dickman, de 63 años, fue encañonada con un revólver y violada por el atacante. Posteriormente, el sujeto se marcharía dejándola con vida. Cuando la policía se presentó en ambas escenas, sospecharon inmediatamente que se trataba del hombre que estaban buscando. Dickman aseguró que el violador lo obligó a jurar por Satanás mientras abusaba de ella. El 20 de julio, el asesino se dirigió a Glendale y entró al hogar de Maxon y Lila Neidink, de 68 y 66 años respectivamente. Nuevamente, el psicópato actuó de forma brutal y los asesinó sin compasión. A la mañana siguiente, la hija de la pareja los fue a visitar y se encontró con una escena horrorosa. Lila, su madre, había recibido un disparo en pleno rostro y yacía sobre el piso, irreconocible. Maxon, por otro lado, se encontraba sobre la cama y había sido atacado con un machete. Prácticamente lo habían decapitado. Pocas horas antes del terrible hallazgo en la casa de los Neidink, se había reportado a la policía otro asesinato cometido esa misma madrugada en Som Valley. La pareja asiática China Rung y Som Kid Kovanan fue sorprendida mientras dormía por un sujeto alto y delgado que había entrado por la ventana de la casa. China Rung murió en el acto tras recibir un disparo en la cabeza, mientras que la mujer fue violada y sodomizada en repetidas ocasiones. El hijo de la pareja, un niño de 8 años, escuchó los ruidos y se acercó a la habitación de sus padres. El asesino lo amordazó y se llevó a la mujer para que le indicara en dónde escondían el dinero y los objetos de valor. Cuando la policía se presentó en casa de los Kovanan, se enteró de que el atacante obligó a Som Kid a jurar por Satanás que no había nada más valioso en casa antes de escapar. Esto, sumado a una nueva huella de zapatilla deportiva bajo la ventana, exactamente la misma encontrada en las otras escenas del crimen, generó gran agitación en los investigadores. Parecía que el asesino estaba jugando con ellos, dejando pistas a propósito. Esta vez, las balas halladas en el lugar de los hechos pertenecían a un revólver de calibre 25. La policía, los investigadores y las autoridades se encontraban en estado de shock. Completamente desesperados, frustrados y bajo mucha presión, decidieron acudir a la ciudadanía para conseguir alguna pista que los llevara a detener al asesino. La radio, la prensa y la televisión comenzaron a difundir la noticia de que un asesino en serie estaba rondando la ciudad de Los Ángeles y que ya llevaba varias víctimas. Los macabros rituales del psicópata, su comportamiento sádico y el impredecible modus operandi causaron pánico en la población. Parecía que nadie podía estar seguro ni siquiera en su propia casa, pues el asesino atacaba al azar, de forma indistinta, frenética y se fumaba como un fantasma. Los conductores de los noticiarios comenzaron a pedirle a los telespectadores que mantuvieran puertas y ventanas cerradas con seguro, las luces encendidas y estuvieran atentos a cualquier sospechoso que observaran recorriendo los vecindarios a altas horas de la madrugada. La prensa, por su parte, lo inmortalizó con el apodo de Night Stalker, debido a que atacaba principalmente de noche. Se difundieron impresos con un retrato hablado del homicida, el cual fue elaborado en base a las descripciones realizadas por aquellas mujeres que sobrevivieron a sus ataques. Se trataba de un sujeto alto, delgado, de ojos negros y penetrantes, con rasgos latinos, apariencia intimidante y con mal aliento. De hecho, uno de los detalles destacados en los afiches era que tenía los dientes podridos. Se abrieron líneas telefónicas exclusivas para dar datos sobre posibles sospechosos, las cuales pronto colapsaron. Para agosto de ese año, se tuvieron que traer perros guardianes desde otros estados, pues la demanda de canes aumentó de manera inusitada. Del mismo modo, en agosto de 1985, se vendió la mayor cantidad de armas en la historia de la ciudad. Atrapar al Night Stalker se transformó en prioridad nacional. El experimentado investigador Frank Salerno, uno de los encargados del caso, se encontraba consternado no solo porque la búsqueda del asesino no avanzaba, sino porque, como reconocería más tarde, se estaba contagiando del ambiente de pánico que azotaba a Los Ángeles. Nunca tuve un caso que me afectara personalmente, hasta que surgió este. Esa fue la única vez que me preocupé no solo de mi propia seguridad, sino que principalmente la de mi familia. El 8 de agosto, Elias Aboad, de 31 años, y su esposa Sakina, de 24, fueron sorprendidos mientras dormían plásticamente cerca de las 2.30 de la madrugada. Elias murió de un certero disparo en la cabeza, y Sakina fue violada reiteradas veces por el intruso antes de huir. Los medios de comunicación no tardaron en informar que el Night Stalker había vuelto a atacar. Mientras tanto, el asesino seguía la cobertura de sus delitos periódicamente y disfrutaba del anonimato porque sabía perfectamente que la policía no tenía ninguna pista que los indicara como sospechoso. Aún así, decidió cometer su próximo golpe en San Francisco, a unos 500 kilómetros al norte de Los Ángeles. Tras robar un vehículo, algo que siempre hacía antes de salir de cacería, se detuvo en un vecindario cerca de la bahía de San Francisco a eso de las 2 de la madrugada. Entró al hogar de una pareja taiwanesa mientras estos dormían, y ejecutó de un tiro en la cabeza a Peter Pan, un jubilado de 66 años que falleció en el acto. Su esposa, Bárbara, fue brutalmente violada y recibió un disparo en la cabeza. Si bien no falleció tras el ataque, quedó con graves secuelas que la dejarían en silla de ruedas por el resto de su vida. Cuando la policía descubrió la escena, se comunicó inmediatamente con las autoridades de Los Ángeles. Había algo que debían ver con sus propios ojos. Cuando el detective Frank Salerno y el agente Gil Carrillo ingresaron a la habitación de la familia Pan, confirmaron lo peor. En una de las murallas dibujado con un labislabial, se encontraba un pentagrama satánico, además de las palabras Jack the Knife. Los casquillos de bala correspondían al calibre 22, y como guinda de la torta, las huellas de las famosas zapatillas del asesino fueron descubiertas impresas en la tierra húmeda, bajo la ventana por la cual se introdujo al inmueble. No había dudas de que el Night Stalker había vuelto a atacar. ¿Pero por qué firmaba como Jack the Knife? Las autoridades de San Francisco decidieron nacer un comunicado de prensa que resultó bastante poco afortunado y que citó a todos los reporteros gráficos y canales de televisión del país. La alcaldesa de la ciudad, Diane Feinstein, dijo ante las cámaras. Él es una persona que entra a las casas por la noche para matar y mata a cualquiera. La recompensa es de 10.000 dólares por alguna información que sirva para atraparlo y condenarlo. Mientras pronunciaba estas palabras, sostenía el retrato robot del asesino entre sus manos, en donde se vislumbraba un rostro delgado, de grandes ojos negros y apariencia latina. Más allá del pánico que despertó en la población dicha conferencia, el peor error que cometió Feinstein fue revelar públicamente información confidencial acerca de la investigación, específicamente el hallazgo de las huellas y el tipo de calzado que utilizaba el asesino, además del calibre del arma con el que se cometió la mayoría de los asesinatos. La policía y los investigadores a cargo del caso quedaron indignados ante aquella imprudencia, la cual podía terminar desbaratando todos sus esfuerzos por atrapar al multihomicida. De hecho, cuando el asesino vio por televisión la conferencia, tomó las zapatillas y su revólver y los lanzó desde el puente Golden Gate esa misma noche. Si este vídeo te gustó dale like, comenta y suscríbete al canal del crimen, además de compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer click en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo vídeo. En la descripción te dejo mi blog sobre criminología, en donde encontrarás más de 90 casos similares y también el link para comprar mi libro Monstruos Humanos, un tomo de 430 páginas en donde ahondo mucho más en el tema de los asesinos seriales. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!